Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio, pero Todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco Todo el mundo radio del coco Y yo solo se que montaron En el ghetto y party Todo el mundo, everybody Y yo solo se que le voy Vamos a darle En el ghetto態 Todo el mundo, co iron Todo el mundo, co iron Y yo solo Todo el mundo está Dejamos y raro Yo solo Y yo solo Y yo solo Lo que me hace Yo solo Yo solo En el barrio, siempre hay bailos de Ave María, el trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, como ha cambiado la vida, yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. ¡Aquí en el ghetto, en el ghetto, en el ghetto. Scream, scream, jip up a man. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!